La huella de la piel, un podcast de Consalud.es, con María Velasco. La huella de la piel, un podcast de Consalud.es Y el al descubierto nos acompaña Manu Martel, quien empezó con un canal de finanzas en YouTube y ahora te has convertido en todo un influencer, creador de contenido, como he comentado al principio, de belleza y estilo de vida. Nos vas a contar un poco cómo es tu día a día entre maquillaje y maquillaje, de dónde sacas esos trucos que nos cuentas y alguna cosilla más que te guardas en la chistera. Bienvenido, Manu. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, a mí lo primero que me llama la atención es que estudias geografía, de ahí pasas un poco a ser influencer en el mundo finanzas y de repente hace como cosa de un añito y algo, te vuelcas con la belleza y el skin care, el maquillaje. ¿En qué momento pasa esto? La verdad que ha sido un poco random mi vida, pero siempre he intentado fluir. Y la verdad que desde pequeño siempre me interesó mucho el mundo de la geografía, de descubrir el mundo. Y por eso lo hice, pero es cierto que nunca ejercí de geógrafo porque justo me salió un puestecito en atención al cliente del Corte Inglés y la verdad que ahí estuve para un año y al final se alargó cinco años. Lo que pasa es que vino la pandemia y yo creo que la pandemia a todo el mundo nos afecta o nos afectó y a mí se me metió en la cabeza la idea de ser mi propio jefe. Ahí yo dije, no quiero tener la nómina del Corte Inglés, quiero ser mi propio jefe, autónomo y demás, pero claro, ¿cómo lo hacía? Entonces me interesé mucho, en la pandemia leí muchísimo de finanzas, criptomonedas, inversión en bolsa, y eso me hizo replantearme un poco la idea de si empiezo a invertir de manera autodidacta. Y la pareja que entonces tenía me dijo, Manuel, ¿y por qué no empiezas a grabar? A ver qué tal te va. Y así empecé por YouTube, pero me daba mucha vergüenza y no grababa mi cara. Sale solamente la pantalla del ordenador. Y así fue poco a poco, pero claro, empezar por YouTube es muy difícil, sin ninguna red social más, porque creces muy lento. Y entonces tardé un año en conseguir 2.000 seguidores por allí, 1.000 suscriptores. Y entonces, estando en Alicante, en mayo del año pasado, en 2023, ya me iban diciendo mis compañeros de trabajo, Manuel, ¿por qué no grabas otro contenido? Que tú tienes mucho salero, que tienes mucho arte. Total, que fui a Primor de Alicante y allí compré un hidrogero, que es un stick que tenía ese, la marca S, se puede decir marca. Sí, sí, claro. Total. Aquí queremos saber todo lo que te guardas en la chistera, como he dicho, vamos. Pues que ese me perdone, porque criticar ese cacharrito, porque la verdad no hacía nada, se me viralizó un TikTok que hice, y yo hasta entonces no tenía TikTok. Es más, odiaba TikTok, la verdad, nunca me llamó la atención esa plataforma. Y ahí se me viralizó, llegué a 300.000 visualizaciones en 24 horas, una barbaridad. Y a partir de ahí digo, ¿y por qué no? Y seguí, 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 y poquito a poco hasta donde estoy a día de hoy. Bueno, que no está nada mal. Claro, a mí me llama la atención, porque cuando pensamos en belleza, en maquillaje, al final las consumidoras somos casi todas mujeres. Exactamente. Y todo lo que seguimos, además, casi todos son mujeres. ¿Te ha sido difícil hacerte un hueco como hombre en este sector? Mira, me alegra enormemente que me hagas esta pregunta. De verdad, porque es que justo vengo de un evento que he tenido esta mañana, y lo he dicho allí, digo, tengo que decir en el podcast que gracias por apostar por los chicos. ¿Por qué? Porque no ha sido tanto, yo no tengo, entre comillas, hater como tal, creo que tengo una muy buena comunidad, que siempre me da mucho cariño, pero el tema que llevo peor son las marcas. Y es que me consta, y me voy a meter en un jardín, pero bueno, yo no tengo pelo ni en la cabeza ni en la adecua, y sinceramente me consta de que hay marcas que no colaboran conmigo porque soy un chico. Y no tanto en el mundo del maquillaje, que ya está más aceptado, como en el mundo del skin care. Y yo presento unas estadísticas siempre, y ven que el 95-97% de la población que me ve son mujeres, de mediana edad y de España, que es lo que piden ellos, y sin embargo no, no quieren colaborar. De hecho, yo creo que tiene que ser frustrante, ¿no? Porque cuando se habla de un mundo de machismos, pensamos siempre que se nos discrimina a las mujeres. Pero tenemos que ser conscientes de que hay en sectores que ocurren justo al revés. Parto de la base de que estoy a favor de que se acabe la brecha salarial entre mujeres y hombres, y que las mujeres cobren lo mismo que los hombres, y eso es muy claro. Pero por otra parte, creo que dentro del skin care hay como un micro, no sé cómo decirlo, un ecosistema. Sí. Que es verdad que los hombres estamos muy desplazados, quitándolo farmacéutico, no profesional. Queda todavía camino por acción, ¿no? Queda y estoy aquí para ello, de verdad. Hombre, claro. Yo creo que una de las cosas por las que tú te has hecho más viral o más conocido es por tus clones, ¿no? Yo creo que los clones de te puedes gastar 100 euros en esto, o 5, 10, 15 en esto otro, que es de una marca mucho más barata y funciona, ¿no? Sí y no. Me refiero, creo que sí. O sea, es cierto que al final los clones, los vídeos de los clones, me dan muchísimas visualizaciones. Mercadona, obviamente, la tengo que reconocer. Pero yo realmente no he inventado nada. Todos estos vídeos ya estaban. Creo que mi éxito, creo, no reside tanto ahí como en la cercanía con el público. Bueno, al final un poco como te lo cuenten. Exactamente. O sea, es muy gracioso porque hay mucha gente que te lo cuenta y a lo mejor ahí puedes ver o intuir si está apagado por detrás porque a lo mejor no lo prueba porque directamente te dice ¡Uy, me encanta! Pero yo a ti te he visto con los labios pintados de rojo para probar un pintalabios de mujer. Es decir, más volcado no se puede estar, ¿no? Yo lo doy todo, de verdad. Y además te digo una cosa. Obviamente tengo que vivir también de la publicidad por ahora. Claro, por supuesto. Y hago publicidad. Pero yo siempre hago publicidad con productos que he probado y que de verdad me gustan. Y eso para mí es muy importante. Y segundo, no me voy a vender a la marca. Si algo no me gusta, lo digo. Incluso he rechazado yo colaboraciones. Me ofrecieron, por ejemplo, unas lentillas. En mi vida me he puesto una lentilla. Claro. No me voy a poner una lentilla y decir que me gustan. Claro. Me da miedo. Yo creo que una de las preguntas que se hace la gente que está al otro lado de la pantalla es lo que me está contando es de verdad le gusta o no. Tu primer vídeo se hizo viral precisamente porque fuiste crítico con ellos. Sí. Después de eso, ¿sueles sacar más vídeos críticos o más que te gusten? Te digo la verdad. Normalmente en redes sociales vende más el que no te guste, el critiqueo. En mi caso, no sé por qué, los vídeos que más funcionan son cuando más me gustan. Quizás sea porque aporto esa honestidad. Pero eso no quita que yo siga siendo, aunque me encanta Mercadona y saco un vídeo y se viraliza, pero yo soy el más crítico con Mercadona. Incluso saqué un vídeo diciendo Mercadona es una sexta porque se me echan encima. Claro. ¿Sabes? Entonces no tengo pelos en la lengua. En ese sentido, siempre con educación. Claro. Y luego, también otra de las cosas que suele preguntarse la gente es, ¿te lo mandan todo? ¿Te lo regalan todo? Aunque no sea public porque a los periodistas también nos pasa, ¿no? Nos lo mandan, no es publicidad, pero te lo mandan como para que lo pruebes o si es un lanzamiento. ¿O tú te vas a Mercadona y te gastas tu dinero en las novedades de maquillaje? Mira, te digo una cosa. El resto de marcas, es verdad que normalmente te lo mandan. Normalmente tú subes una historia, dices gift o lo que sea, regalo y fin. Y ya a partir de ahí tú lo sacas o no, dependiendo de lo que te guste. Pero Mercadona, que me lo han criticado mucho, Manuel, ¿estas comprado? Nunca, nunca. Mercadona se ha puesto un contazo conmigo, ni me ha dado un gracias por nada. Y créeme que le hago mucha venta a Mercadona. Yo lo digo desde ya. Desde aquí Mercadona podría también tomar nota, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, quitando eso, claro que me regalan cosas. Pero también date cuenta que si yo lo que gano, que me hice autónomo en mayo, es que llevo muy poquito tiempo. Si yo me pongo a comprar cada cosa, no puedo. Claro. Tú lo has dicho, ¿no? Llevas desde mayo viviendo de esto. Sí. ¿Se puede vivir de esto? Sí, te organizas bien. Y a ver, también te digo una cosa. ¿Tienes suerte? Sí. Bueno, suerte. Creo que también es trabajo duro, la verdad. Pero creo que sí. La verdad que has dicho lo del trabajo duro. Pero tus vídeos son un minuto, un minuto y poco, ¿no? Lo que te permite que el dedo no nos pase rápido, ¿no? Hacia abajo. Sí, sí, sí. Pero tu vídeo cuando lo grabas y cuando lo preparas no es un minuto. ¿Cuánto puedes tardar tú en hacer un vídeo de los que luego dices, madre mía, el curro que ha habido aquí, para que la gente esté ahí y con el índice a punto de pasar de largo de mí? Pues te digo la verdad, cuando ves a un influencer grabar, yo siempre digo que eso es la punta del iceberg. O sea, realmente lleva detrás primero el planteamiento del vídeo, que creo que es donde está más cotizado. O sea, al final las ideas no es fácil tenerlas. Claro. Entonces, son planteamiento del vídeo. Después busca información o no. Por ejemplo, en el caso del skin care, yo me asesoro muchas veces de un experto. Yo nunca digo nada a lo loco. Entonces, eso por supuesto. Y después, siéntate, grábalo. Yo no llevo guión nunca, porque si no creo que pierdo la naturalidad, los chascarrillos. Y después, edición. Que detrás de la edición de un vídeo puede parecer una tontería, pero hay muchísimos... Yo, por lo menos, soy muy profesionista y me gusta cada cosita en su sitio, porque después es lo importante. Y quiero decir también que es muy importante el gancho del vídeo. Para todo lo que sea creador de contenido, tienes tres segundos para enganchar a un espectador. Claro. Entonces, yo me lo curro y repito el gancho 300.000 veces, pero hasta que no me guste, no. Bueno, hay una clave en periodismo y en comunicación es que cuando quieres que un mensaje llegue, lo tienes que repetir bastantes veces. Entonces, no es ninguna cosa loca lo que estás haciendo. Y los tres primeros segundos, igual que la primera frase en una noticia escrita, es lo que hace que sigas leyendo o que digas ¡Uy, esto me va a aburrir infinito! Hemos hablado de maquillaje, que puede ser lo más fácil, quizá un poco lo que más se banaliza. Pero el skin care, como tú has dicho, al final es cuidado de la piel. Y tú das muchos trucos de skin care. ¿Cómo te asesoras? ¿En qué te basas? ¿De dónde te dan las ideas? Pues, soy honesto y la verdad es que no consumo tanto contenido. O sea, porque para mí es mi trabajo y siempre lo digo, cuando trabajaba en el corte inglés, lo último que tenía ganas era de ir al corte inglés después a comprar, ¿vale? Entonces, es cierto que no consumo mucho contenido. ¿Cómo me asesoro? A veces son los trends del momento, no suelo seguir mucho los trends, pero a lo mejor me dan ideas en mi círculo más cercano, mira a Manuel esto por aquí, por allí. Pero normalmente no me inspiro mucho en redes sociales. También es verdad que creo que soy una persona muy creativa y la musa me inspira. Y a las 5 de la mañana se me viene una idea, cojo el blog de notas y lo apunto, sí. Y hablando ya del cuidado de la piel, me imagino que tú no grabas un vídeo un día y te olvidas y hasta dentro de dos o tres días grabas otro. A lo mejor hay días que te pasas toda la mañana grabando. ¿Cómo cuidas ahí la piel? Me quito todos los productos que me acabo de echar. Ahora me vuelvo a limpiar la piel porque me tengo que echar otro montón de capas. ¿Cómo cuidas la piel para que no se te dañe? Teniendo mucho cuidado con los productos que utilizo, tanto para grabar, o sea, como el maquillaje para grabar, como después la limpieza, es fundamental. Ahí sí que nos catimos. Y desde aquí lo digo a los espectadores, por favor, con la limpieza no escatimeis, de verdad, porque es muy importante. Y ya te digo, bálsamos, limpiadores, algo. Y además te digo, mi piel es normal, pero tengo brotes de piel atópica, eczema. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, vengo aquí a Madrid y ya tengo un eczema aquí en el párpado y digo que no se me cague mucho el ojo. Así que sí, pero eso, teniendo muchísimo cuidado con los productos que elijo. ¿Y luego en tu día a día sigues alguna rutina de cuidado de la piel? Por supuesto. O sea, yo tengo que dar ejemplos. Eso es obvio, no puedo... A ver, sí que digo que no pasa nada, como por ejemplo, hoy del estrés me ha salido un granito. Hay que normalizar que la piel nunca va a estar siempre perfecta. Es un órgano. Claro. Pero partiendo de esa base, yo por la mañana me hago mi... No la doble limpieza, pero la limpieza, me hago toda mi rutina, todos los pasos y luego por la noche la súper rutina. Ahí sí que hago todos los pasos Corea, no me da igual. ¿Cuáles te haces? ¿Qué pasos te haces? Pues mira, primero la limpieza en aceite, limpieza en jabón. Eso es la bañera que siempre lo tengo en la ducha. Y por otra parte después, mi tónico, contorno de ojos, me hago un doble contorno porque llevo ahora... Es que estoy probando una Dalma Secret que no es por de publicidad, pero es una fantasía. Sí. Llevas retinal y luego te pones el otro encima. Entonces es una fantasía. Después el serum y la crema. Ah, bueno, y te iba a decir, me he quedado pillado porque digo, y a veces la mascarilla nocturna para que también se diera tema. Ah, y el cuello, que lo olvidamos mucho. Justo. Te iba a hablar de cuello, manos, porque siempre que pensamos en rutinas de skincare nos centramos en la cara, pero ¿qué hacemos con el cuerpo, con el resto? ¿Tú te das cremitas en el cuerpo? Cuando salgo de la ducha, o sea, si no, admito que me doy mucha pereza. Es verdad. Pero sí que he notado que yo que tengo, ya te digo, sobre todo brotes por los dedos, por las muñecas y demás de eczema, tengo la piel súper bien. Claro. Y es sobre todo de eso, de hacerme una rutina después de la ducha, pues a lo mejor, a lo mejor un día a la semana me lo esfolio el cuerpo. Pero después sí que es cierto que casi todas las noches después de la ducha, tu cremita, no una crema que te la vayas copiado, que te sientas muy densa, pero un aceite también hidratante es muy guay. Que sea muy agradable. Antes decíamos que las consumidoras eran sobre todo mujeres, ¿no? Pero lo cierto es que también en los últimos años cada vez hay más hombres que se cuidan y que tienen, ya no solo que se cuidan con cremas por el cuidado de la piel, sino que se maquillan, ¿no? Sí. ¿Tú tienes muchos seguidores hombres o siguen siendo casi todo mujeres? Casi, mira, casi el 95-96% son mujeres. Lo que es cierto que me gusta mucho que viendo las estadísticas de los hombres son jóvenes jóvenes, del estrato de 18-25 años. Y a mí, yo nunca lo hice por eso, sinceramente, pero me alegra que con el recorrido que he tenido me hablen chicos y me digan, Manuel, gracias por maquillarte porque normalizas un tema que todavía no es. Claro. Y es cierto que en mi día a día yo no veo con los labios rojos pero porque no me pega, parezco un payaso, ¿vale? Pero si me pegara me lo pondría. Ahora mismo llevo base, me da igual. Claro. Lo importante es verte bien. Exactamente. Y aceptarte. Claro. Hemos hablado de algunas marcas, hemos hablado de tus productos que no pueden faltar en tu rutina. ¿Has probado alguna vez un producto y has dicho este se queda conmigo para siempre? Tienes un producto que digas, me pueden regalar los que quieran, que yo no cambio este por nada. ¿De maquillaje o de skin care? De maquillaje y de skin care, de las dos cosas. Vale, de maquillaje creo que me quedaría con el Soft Glam de Catrice, vale, unos ocho euros y viene a ser un dupe, un clon de uno de Charlotte Tilbury, Charlotte Tilbury, el Hollywood Flawless Filter se llama, es que los nombres ni que es ni yo. Sí, son telitas. Sí, entonces eso por ahí, de verdad, te deja una tez súper bonita sin necesidad de maquillaje con un brillito natural y ese no me puede faltar aunque también te digo que la gente dice que huele mal pero bueno, te echas algo por encima es que los olores y por otra parte de skin care, tengo muchos pero me quedaría creo, mira, con un serum que es esfoliante y que te deja la piel como el culito de un bebé que es el Glicolmix de Segle. Eso es un coste molotov de ácido glicólico, ácido, no me acuerdo bien que lleva, huele fuerte, es más, te dicen que en la primera aplicación te pica la cara, pero después todo el mundo creo que es el acierto que más he tenido con las personas, ninguno todavía ha recibido una mala crítica de él. Y un producto que ya has probado y has dicho esto no me lo vuelvo a echar en la cara ni aun que me paguen. Bueno, que me perdone la marca, la verdad, hay uno en concreto que le tengo de verdad lo siento una tisria pero Nakomi, ¿conoces esa marca? No. Es una low cost así, creo que polaca. Vale. Y me han hablado muy bien, fue muy viral, antes de yo empezar con las redes, mira, me eché un serum de ácido mandélico si no recuerdo mal y eso era echarte aceite de oliva en la cara encima en pleno verano en Sevilla que es un 50 grados a la sombra. Una maravilla. Una maravilla. Y mira, no, 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 no se lo recomiendo a nadie, la verdad, lo siento de verdad, Nakomi, perdóname, y si te tuvieras que ir a una isla desierta ¿qué producto no podría faltar? Pues te soy muy sincero. Te puedes llevar una cosa en la maleta que sea de ropa y otra cosa que sea para cuidarte, es que te llevas. Pues mira, te digo la verdad, yo con mi piel, por mucho ser un que te eches y todo, como no te pongas un solar, eres un dorito, ¿te acuerdas de los doritos? Pues igual, entonces yo para mí lo más importante es el protezo solar y me llevaría sinceramente uno fluido porque no soporto que me lo ocupa la piel. Claro, cada uno va teniendo, yo también entiendo que los consejos y los trucos los deis un poco adaptados a vuestra piel. Exactamente. Claro, ¿te has encontrado alguna vez con que tú hayas hecho una crítica y te hayan escrito mucha gente por detrás en plan de esto es todo lo contrario? Me da igual si tu crítica era buena y te escriben porque es mal o al revés. Sí, normalmente, a lo mejor critican el producto, no me suelen criticar a mí, pero sí que es cierto que me dice mira Manuel, a mí no digo es que recomendar cada piel es un mundo, es un universo, mi piel puede ser de una manera y la tuya de otra. Lo que pasa que aprendí de ese error y normalmente lo que hago es probarlo también en mi madre que tiene 60 años y también lo pruebo por ejemplo cuando surto a mi familia porque todo no me lo puedo probar yo, le digo por favor hazme una review. Claro. Claro, entonces yo lo pruebo, lo pruebo a esa persona, a la otra y tengo varios testimonios con varias pieles diferentes y eso me viene muy bien la verdad. Hombre, ¿cómo ha llevado de repente tu entorno que te dediques de repente a esto? La verdad, todo el mundo se ha sorprendido bastante, es que date cuenta que nunca me llamó el mundo de la comunicación y sin embargo muchas personas me decían que tenía el don de la palabra y la verdad que lo han llevado bastante bien e incluso me apoyan, he tenido un apoyo unánime con todo esto y adelante la verdad. ¿Le ves futuro a tu carrera en redes sociales o crees que esto va a lo mejor a acabar en algún sitio? Que hay mucha gente que dice bueno, esto no va a ser para siempre, ¿tú cómo lo ves? Yo sinceramente durante toda mi vida cuando estaba en la época de la carrera que me planteaba ser funcionario o lo que sea siempre decía a ver futuro para mí ahora no me lo planteo o sea, yo no pienso más allá de hoy es cierto que tengo unos planes de futuro no me quiero quedar en redes sociales y por ejemplo tengo mis inversiones y quiero seguir expandiendo o teniendo negocios porque me encanta el mundo del emprendimiento pero creo que tener las redes sociales es un trampolín porque para mí ya es muy sencillo entre comillas captar clientes o enseñar mi producto Claro ¿te has planteado alguna vez o no sé si a lo mejor te lo han propuesto alguna marca colaborar para sacar diseñar tu propio maquillaje o una línea o alguna colaboración? Sinceramente todavía no también es cierto que me lo dicen muchas personas es que tengo muchísimos seguidores pero también las marcas todavía no me conocen date cuenta que llevo un año nada más Bueno y un año bien rendido y un año bien rendido pero es verdad que las marcas muchas veces tú quién eres y es verdad yo lo acepto entonces creo que necesito primero un periodo de consolidación y mi idea es quedarme por ahora en redes me gusta mucho y creo que he hecho una comunidad muy bonita ¿Cuál es tu marca favorita? Déjame decir dos por favor que si no me sentiría mal Mira más que marca favorita marcas que todavía no me he decepcionado ningún producto ¿Vale? Kiss es una cara pero merece muchísimo la pena quiero apoyar a Wild Ride de verdad porque es una marca ¿La conoces? Sí es una marca española que después me dice Manuel no apoyas el mercado español sí que lo apoyo amo Wild Ride de verdad todavía no me he decepcionado ningún producto y de maquillaje te diría Catrice me gusta mucho A mí también ¿Sí? A mí también Hay una cosa que me gusta de tus vídeos es que cuando una cosa es barata y funciona lo dices pero cuando la versión barata no funciona también es decir muchas veces decimos no es que lo barato sale caro no siempre ¿No? No siempre además es un mito te voy a ser muy claro hay gente que se gasta 200 euros en un serum y yo lo digo muchas veces no hace falta una cosa locos te puede hacer el mismo efecto ahora bien no busques tampoco en un serum de 3 euros lo que te va a hacer uno de 50 que tiene estudios clínicos y tiene muchas cosas detrás que lo respaldan claro entonces yo creo que hay que ser honesto y que encontramos joyitas tanto en productos locos como en productos caros claro entonces intento muchas veces cuando recomiendo un producto dar para varios precios y varios públicos y eso me lo agradece un montón yo creo que también es una cuestión de a lo mejor más allá del precio planteate si lo vas a utilizar o no es decir la constancia también tiene que ver en qué te funcione o no exactamente las personas se creen también y mira yo creo que el fallo también es creer que con la cosmética nos vamos a operar como si fuera un cirujano no la cosmética llega hasta un punto y es más preventiva que ya curar claro vale pero perdón he perdido el hilo que me estaba preguntando es que me enrollo aquí lo he perdido ahora yo también no que la constancia es decir no te puedes gastar 100 euros en un serum y decir no me funciona y es porque te lo pones un día si tres no o uno barato y decirlo a mí es decir no te está funcionando porque no te lo estás aplicando exactamente yo lo digo muchas veces si yo soy constante y cuando grabo un anuncio llevo dos semanas probándolo tú no puedes pretender que con un día te haga efecto es imposible además es una piel recordemos que es la piel es un órgano el más grande el más grande que tenemos entonces acéptala y cuídala desde ahí claro yo creo que muchas veces también por ejemplo cuidamos el corazón nos tomamos todos el bebible que todos conocemos para el colesterol pero nadie se preocupa en decir oye voy a hacer una buena inversión o me voy a preocupar en qué ingredientes tiene este producto que me voy a echar en la piel ¿no? exactamente ¿tú eres mucho de mirar los ingredientes? sí la verdad que antes no lo acepto pero desde que estoy en este mundillo sí que lo miro miro que no tenga algunos irritantes muchos perfumes que los perfumes a veces irritan pero sí sí que lo miro bastante y aconsejo a las personas que aunque no sean expertos busquen en Google también muchas veces a ver evidentemente no te voy a jafir de Google simplemente qué significa una cosa en latín claro bueno también puedes buscar en Google pero de manos de expertos ¿no? puedes buscar oye qué dicen los dermatólogos sobre este ingrediente ¿no? hay páginas web oficiales de marcas tipo la Rochpose o like que tienen muy buena bibliografía que yo muchas veces saco cosas de ahí claro si tuvieras que decirnos cuál sería un vídeo que dices yo creo que esto no lo haría nunca ¿qué no te verías haciendo en tu perfil de redes sociales? mira me ha pasado ya yo lo admito tiene que ver con por ejemplo juguetes o cosas íntimas que me lo han ofrecio y creo que mi perfil no va por ahí ni es lo que yo pretendo con mis redes sociales quiero un contenido más blanco y sobre todo accesible a todo el mundo entonces por ahí creo que no lo haría y me recuerda esto que no te he preguntado si utilizas aparte de cosmética y demás tecnología sabemos que ahora se han puesto muy de moda los dispositivos para la cara ¿los has probado? a ver ya me lo antigo pero eso es un poquito reticente quiero probarlo es cierto que alguna marca me ha ofrecido alguna colaboración y todavía estoy un poco reticente porque no me quiero que esto ya es un poco mío no me quiero hacer polvo la piel pero también digo tiene ya estudios clínicos y demás no el pruébalo pero sí debería probarlo pero todavía no lo hago y quiero terminar con una pregunta que yo creo que aquí siempre es el dilema porque aquí en la huella de la piel hay muchos dermatólogos siempre dicen no hay tipos de piel sino que hay estados de piel y tampoco creen que haya una gran diferencia entre la piel del hombre y la mujer más allá que obviamente la piel del hombre es un poco más dura como aguanta un poco más que la de la mujer en ese sentido pero hay algunos dermatólogos que dicen puede utilizar la cosmética de mujer o de hombre cualquiera de los dos es decir no habría por qué hacer diferencias y otros que te dicen que sí que si está hecha así es porque cada uno bueno se fija en cada cosa ¿tú qué prefieres utilizar cosmética solo para hombres cosmética solo para mujeres? yo eso me lo han hecho muchas veces esta pregunta y yo creo sinceramente que lo mejor es utilizar la cosmética entre comillas para mujeres la de hombres es verdad que ya está cambiando pero normalmente lleva mucho perfume mucho alcohol y eso nos irrita la piel sobre todo del afeitado y demás yo a veces lo paso fatal entonces yo aconsejo que se utilice la cosmética convencional y para terminar ya sí que sí que sí tu truco de belleza infalible el truco que digas esto es mío es mi truco y no falla me has pillado la verdad no tengo ningún truco así más allá sobre todo de no abusar tanto del maquillaje y que te acartone la piel o sobre todo mira sí ese hidratar la ojera ah muy bien hidratar porque sí que es cierto que yo tengo muchas arruguitas de la edad no de la edad me refiero que desde pequeño la tenía no es que con la edad entonces y además es cierto que esta piel envejece antes hidrátala muy bien antes de utilizar el corrector mejor del mundo gastar de 200 euros hidrátala muy bien y ya verás como después no se te cuarte el maquillaje nos lo apuntamos muchísimas gracias Maru Martel por acompañarnos en la huella de la piel al descubierto muchísimas gracias a vosotros por invitarme ya sabéis que aquí me tenéis siempre un placer gracias